Solo una copa. ¡Claro! Llevo un pedo que te cajas. Risa, risa leve y fuera. ¡Venga, venga en el bolso! Ahora soy madre. Tengo que cuidar de la niña, me refiero a la que no tiene treinta y tantos. ¿Puedo beber amor? Mi lenguaje podría subir de tonos oscamos. ¿Están jodiendo la vida? ¡Sú, p*** madre! Puede que armemos jaleos. Es que somos muy fiesteros. No te quiero. Yo también te quiero. Sin pegar ojo. Doble capítulo. Todos los domingos a las nueve y media de la noche. ¡Gracias!